Por si las moscas, vamos a hablar de depresión, la noche más oscura. Este es un libro del escritor, investigador, académico y médico Jesús Ramírez Bermúdez. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Gusto de saludarte. Oye, Jesús, tal vez lo primero que habría que decir es que no se trata de un libro de autoayuda, como se podría interpretar, sino que se trata de un compendio del conocimiento que tenemos acerca de la depresión, que es una discapacidad o una enfermedad que tiene muchos factores. Y que entre los propios médicos hay todavía un enorme debate acerca de sus orígenes y tratamientos. ¿Cómo calificarías tú tu libro? Sí, tienes razón. Yo diría que, como para definirlo, lo que no es, es un libro de autoayuda, porque no da consejos generales que sean como una receta para todos, porque en realidad cada persona tiene que recorrer su propio camino para salir de un padecimiento como es la depresión. Y otra cosa que no es, es un libro especializado nada más para unos cuantos interlocutores, sino, la verdad, yo traté de hacer un ejercicio de divulgación científica, como al estilo Carl Sagan o Isaac Asimov, para conectar a los expertos con el gran público, donde creo que no hay ningún otro criterio para leer el libro, más que tener el interés y la curiosidad de saber más sobre este problema, específicamente la depresión. En estos momentos tan difíciles, ¿qué le dice tu libro a la gente, Jesús? Bueno, en efecto, creo que vivimos un momento crítico, ¿no?, en el cual en alguna medida todos podemos entender o ponernos un poco más en los zapatos de quienes viven esta clase de padecimientos, porque creo que la pandemia nos ha acercado a dos grandes problemas que viven de manera muy dramática quienes tienen el problema de la depresión, y es las pérdidas, por una parte, ¿no?, en este caso pérdidas de libertad, pérdidas económicas, o pérdidas de familiares, de seres queridos o de la salud, y por otra parte, las amenazas, ¿no?, que vivimos constantemente, el miedo a infectarnos, un poco esta desconfianza de a dónde ir, cómo manejarnos, y también, por supuesto, quienes están más metidos dentro del problema, ¿no?, quienes ya han vivido la infección o el personal de salud, pues, estos mismos dimensiones de la pérdida y la amenaza se recrudecen, entonces creo que eso nos acerca un poco al escenario, que en realidad vive mucha gente desde hace mucho tiempo, y también en todo el mundo, en torno al problema de la depresión. Jesús, hace rato fuera de cámara hablábamos de cómo tú estás ahora en una sala de emergencias, en el instituto donde trabajas. De neurología. De neurología. Y te preguntaba yo si veías no solamente más casos de COVID, o en fin, estamos en el pico de la pandemia, sino también casos de depresión o de afecciones relacionadas con la depresión, intentos de suicidio, este, o neurosis, o en fin, ¿qué es lo que está pasando allá en los hospitales? En efecto, ¿no?, por desgracia estos problemas, estos padecimientos o fuentes de discapacidad, como bien les llamaste, pues no descansan, por el contrario, tienden a aumentar en estos episodios críticos de la pandemia, y se espera una, como se dice, ¿no?, ahora mismo hay una primera ola de la pandemia que tiene que ver con el virus, pero se esperan otras olas de la pandemia, y una de las cuales tiene mucho que ver con los problemas de salud mental, en particular depresión, ansiedad, estrés postraumático también, es otro problema, o recrudecimiento de problemas de adicciones, por ejemplo. Pero eso ya lo empezamos a ver. En efecto, en los servicios hospitalarios, empezamos a ver, como bien comentas, intentos de suicidio, muchas personas con crisis de pánico, gente que tiene problemas de ansiedad y depresión, o incluso otros padecimientos, ¿no?, de otro orden, como estados de psicosis incluso. Entonces, desafortunadamente sí se ve todo eso, y yo creo que ahí es muy importante tener todos el autocuidado, como se dice, pero también el cuidado mutuo, ¿no?, o sea, tener muy claro cuáles son nuestras redes de apoyo para poder enfrentar esta situación. Sí, o sea, justamente te quería preguntar, ¿qué le dirías a una persona que está en su casa en este momento escuchándonos que se ha identificado a sí misma pensando cosas muy negativas, muy oscuras, que se siente apresada en una situación que no puede controlar, o tiene un duelo con el que tiene que convivir? O sea, ¿qué consejos le darías a alguien que está en su casa en este momento padeciendo esto? Sí, yo diría lo primero, creo que es que hay que tener esperanza, ¿no? Ok. Es decir, cuando estamos en medio del problema, cuesta mucho trabajo verlo. Sí, que no. No lo vamos a ver. Exacto, porque está uno, como hace poco leía un libro de Scott Fitzgerald, increíble, que se llama El hundimiento, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando está uno en esa situación, uno siente que está en ese hundimiento, ¿no? Pero, de todas maneras, es importante escuchar que hay esperanza basada en la razón, ¿no? No es un optimismo fanático. ¿Por qué? Porque sabemos, por lo que sucede en otros países, que estas situaciones suelen durar unos 90 días, probablemente después empiece a bajar un poco. Entonces, la pandemia como tal va a empezar a hacer una transición hacia estados donde recuperaremos poco a poco nuestra libertad, poco a poco la condición económica. Entonces, es importante tener esa panorámica, ¿no? Esa perspectiva. Pero, además, yo creo que si hay una persona que siente que, francamente, se encienden banderas rojas, como puede ser un trastorno del sueño verdaderamente grave, ¿no? Que, como todos sabemos, produce mucho sufrimiento, una mala noche de insomnio, dolor físico y problemas relacionados, pues, buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, no tiene nada de malo ni tiene uno por qué sentir vergüenza al respecto, ¿no? Hay otra parte del libro que es muy interesante, en donde relacionas depresión con duelo. Entonces, hablas de que el duelo es una reacción normal, digamos, frente a una pérdida, pero la depresión mayor es cuando esta reacción se va perpetuando y se va haciendo cada vez más aguda. Para las personas que han perdido, bueno, familiares o incluso la sensación de pérdida económica o de un empleo o de una pareja, etcétera, también provoca duelo, ¿qué les dirías? Bueno, como bien comentabas, ¿no? El duelo yo creo que es parte del repertorio de emociones humanas. De reacciones humanas. Exacto, que no son patológicas, que forman parte de la corriente de nuestras vidas, ¿no? A veces nos dan una revolcada terrible, pero de alguna manera es parte del hecho de estar vivos y generalmente tenemos nuestros propios recursos, nuestros propios remedios individuales o en nuestro grupo con el que convivimos para salir adelante. Sin embargo, habiendo dicho eso, ¿no? Que por cierto se discute mucho en algunos ensayos clásicos como el de Freud, ¿no? Del 17, duelo y melancolía, que es precioso. Pero creo que en esta situación en particular hay algunos factores de riesgo que tampoco hay que subestimar. Y es principalmente el hecho de que quienes han tenido pérdidas, sobre todo de familiares que murieron, no han podido hacer los rituales habituales asociados al duelo, ¿no? Hubo procesos de separación muy duros en los hospitales que no permitieron hacer las despedidas. Los procesos como el velorio, el entierro, etcétera, no se han podido llevar a cabo en forma como lo tenemos de alguna manera ritualizado. Entonces, hay factores de riesgo y por esa razón yo creo que si alguien se siente muy mal con todo eso, no hay ningún... No tiene por qué sentir vergüenza de pedir ayuda profesional porque en este caso sí hay factores de riesgo especiales. Muy bien. Jesús, nos tenemos que ir a un corte y seguimos hablando contigo. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias. Invadir tu intimidad es una forma de violencia. La violencia no es normal y no se justifica y tampoco es tu culpa. Si vives violencia, pide apoyo a una amiga o aliada y busca ayuda. Si lo atestiguas, denúncialo. En el 911 te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Atendemos emergencias o te canalizamos a una unidad de atención a mujeres donde recibirás apoyo integral. Recuerda, no estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México. El opio proviene de la planta conocida como papavera somnífero. Durante el siglo XIX estaba de moda extraer los alcaloides de las sustancias exóticas. Lo que se desató fue una epidemia de morfinómanos. Por favor, inyectenme. Morfina y heroína en La historia de las adicciones en México. Capítulo de estreno, lunes, 21 a 30 horas. Retransmisión, miércoles, 23 a 30 horas. Por Silas Moscas, estamos de regreso. Ustedes están en Canal 22. Yo estoy hablando con Jesús Ramírez Bermúdez. Estamos hablando de Depresión, la noche más oscura, el último más reciente de sus libros. Y antes del corte, Jesús, hacías referencia a un ensayo de Freud. Pero en realidad el concepto asociado a la depresión es un concepto muy antiguo. ¿Por qué no nos ayudas a hacer el recorrido desde sus orígenes hasta el día de hoy? Gracias por preguntarlo. Porque te platico, Guillermo, que hace poco leí un tuit. No me acuerdo de quién era una de estas personas como influencers. Es que la depresión era un invento ocioso de la posmodernidad. Exacto. Por ahí circuló mucho. Exacto. Entonces, lo primero que pensé, y dije, mira, afortunadamente se incluye el capítulo en el libro, porque la depresión con ese nombre tiene por lo menos 170 años de historia. Exacto. O sea, más o menos en 1850 y tantos aparecen los diccionarios médicos ya como tal. Pero además este término, el concepto de depresión, venía preñado, por así decirlo, muy relacionado con un concepto mucho más viejo que es el concepto de melancolía. En el libro hice una pequeña historia que traté de que no fuera tampoco demasiado pormenorizada, pero sí para ver cómo en la antigüedad griega, principalmente en los textos de Hipócrates, se menciona unas 50 veces la melancolía. Y este concepto de melancolía fue progresando a lo largo de la historia, de la Edad Media, el Renacimiento, etc. Y en el siglo XIX es cuando ya lo reconstruyen y a principios del siglo XX un famoso libro de Kreppelin tiene un título que es Estados Depresivos y los subtipos son las formas melancólicas, la melancolía gravis, etc. Y todavía hoy en día hay un tipo de depresión que se le llama depresión melancólica. Entonces hay como una especie de juego entre esas dos palabras. A mí me entra la duda, tú haces mucho énfasis en depresión mayor durante todo el libro. ¿Es por oposición a estados depresivos efímeros o a qué te refieres? Sí, en efecto, es una palabra, a lo mejor un adjetivo ahí, depresión mayor, que se utiliza en forma convencional dentro del ambiente médico, en la psicopatología, en la psicología clínica o en la psiquiatría, para enfatizar que hay estados depresivos que se les conoce también como depresión menor. Por ejemplo, hay una forma de depresión menor crónica que se le llama a veces distimia o trastorno distímico. Y en realidad a mí, a lo que me concentro es en las formas un poco más graves, depresión mayor, donde, como bien decías, son formas discapacitantes principalmente y que producen un profundo sufrimiento. Claro. Bueno, entonces, hablemos ahora, digamos, de las causas de la depresión. Y entonces, en el libro pones un debate que ha habido también a lo largo de muchos años acerca de las causas, digamos, ambientales, por ponerse así, frente a las causas biológicas o genéticas. Y en muy buena parte del libro hablas de los medios ambientes, del medio ambiente que puede causar un efecto depresivo. ¿Por qué no abundas un poquito más en la parte, digamos, medioambiental, por llamarlo así? Sí, claro. Gracias, Guillermo. Sí, en efecto, son dos partes de mi comentario. La primera tiene que ver con que hay como una especie de guerra ideológica, ¿no? Entre quienes dicen que la depresión es un problema social y psicológico y quienes piensan que la depresión es un problema eminentemente biológico. Biológico. Pero es un falso debate, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, los investigadores de una disciplina no hablan muy bien el lenguaje de los otros y entonces se genera como una torre de babel. Pero en realidad la depresión es un problema biológico, es un problema psicológico y es un problema social. Habiendo dicho lo anterior, las causas genéticas de la depresión sí importan, pero mucho menos que en otras condiciones neurológicas o psiquiátricas. En el autismo las causas genéticas son muy altas y en la depresión no mucho. Se estima en un 40%. Entonces, las causas ambientales tienen más peso. Y en particular yo en el libro hacía mucho énfasis en problemas como la violencia, en particular la violencia en la comunidad, la violencia sexual, la violencia de género, las experiencias de discriminación, pero también problemas como la negligencia, el abandono, el maltrato infantil. Y creo que hoy en día hay estudios muy interesantes que han tardado más de 30 años en realizarse, como el estudio de Nueva Zelanda, de un pequeño puerto que se llama Dúnedin, donde se siguió por treinta y tantos años a mil personas y se pudo ver todo lo que ocurría con sus vidas y vimos que había personas que tenían, por ejemplo, un divorcio de sus padres, aparte perdían una pierna y luego les daba leucemia, en fin, situaciones de vida muy dramáticas. Sí, que dices que son fortuitas y que no, no, o sea, mala suerte. Es mala suerte porque había gente que por buena suerte nunca había tenido una vivencia traumática y otros hasta cuatro. Pero en todo caso, esto se relacionaba con tres problemas, ¿no? Uno era la depresión, otro era inflamación en el cuerpo y el otro eran problemas metabólicos como obesidad, diabetes, hipertensión. Entonces, en realidad, las vivencias traumáticas estaban produciendo no solo problemas de salud mental, sino también de salud física, ¿no? Y esa sería parte de uno de los aprendizajes que hemos tenido con estas investigaciones. Pero mira, acabas de dar dos pistas que además son problemas muy generalizados en México. El primero es el medio ambiente violento y el segundo es el ambiente familiar que también suele ser bastante hostil. Las feministas nos han enseñado en los últimos meses que es un problema gravísimo. ¿Puedes abundar en estos dos esquemas? Sí, yo diría que en realidad la depresión para tratarse requiere psicoterapia, en algunos casos requiere medicamentos, pero nunca vamos a acabar con el problema si no hacemos un enfoque a la prevención. Y cuando hacemos el enfoque a la prevención tenemos que reconocer que una de las causas más importantes son la violencia, ¿no? La violencia, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres. Entonces, ahí sí creo que como en la pandemia, ¿no? Que todos nos encargamos del problema y todos hacemos un enfoque de prevención. Toda proporción guardada yo creo que podríamos hacer algo muy similar con la violencia hacia las mujeres o la violencia hacia otras minorías, ¿no? Y es algo que tenemos que tener tolerancia cero y verlo también con un enfoque de salud pública. Claro, o el racismo, ¿no? Ahora que estamos viendo los problemas de Estados Unidos también. Por supuesto, esa es otra experiencia que también induce estados de depresión en personas que están teniendo esas vivencias o también en el otro extremo, pues puede desencadenar estas grandes crisis sociales, ¿no? Muy bien. ¿Qué te parece si aquí hacemos un corte? Pero me gustaría hablar de otras de las causas que mencionas que es la pobreza, que es además también una causa, desgraciadamente, en la que estamos en un precipicio en este momento y que también tendríamos que, en fin, tratar y abundar en eso. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos contigo. En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Conagua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte. Gobierno de México. La Secretaría de Salud reporta este 5 de junio de 2020 que en México son 110,026 casos confirmados acumulados de COVID-19, 19,015 confirmados activos. Además, hay 48,822 casos sospechosos acumulados y 166,049 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 13,170 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México. Por si las moscas estamos de regreso. Hablamos de depresión, el libro de Jesús Ramírez Bermúdez. Y antes de irnos al corte, Jesús, estábamos hablando de otra de las causas de la depresión que mencionas y abundas en el libro, que es el tema de la pobreza, que tiene también un efecto muy debilitante con los años. ¿Puedes hablar un poco más de eso? Sí, creo que es muy importante porque ahí sí por muchos años la medicina se ha alejado de esos grandes problemas sociales, ¿no? Se ha concentrado nada más en la dimensión biológica de la salud. Pero un enfoque de salud pública siempre enfatiza cómo muchos de los desenlaces de los problemas de salud tienen que ver con la pobreza. Pero en particular, hoy en día hay estudios muy interesantes de neurociencia social donde se puede ver, por ejemplo, otra vez, se toma a personas que padecieron esta condición, se da un seguimiento a lo largo de varias décadas y se hacen estudios de imágenes del cerebro para ver que, por ejemplo, quienes estuvieron expuestos toda su infancia a la pobreza pueden tener algunas repercusiones cerebrales 20 o 30 años después, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que esto es un crimen, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas públicas, o sea, pensar que una situación como la pobreza induce cambios de largo plazo es muy, muy grave. Claro que esto puede remediarse si se da una educación adecuada, si se dan condiciones más dignas, aunque a lo mejor no pueda resolverse al 100% del pobreza. Al 100%, sí, en todo. Pero quienes, en las poblaciones que tienen pobreza y tienen acceso a la educación y a condiciones más, pueden tener, por supuesto, una mayor plasticidad cerebral y salir, liberarse de estos desenlaces negativos, ¿no? Vamos a regresar, Jesús, al tema humano y el tema de la psicoterapia. Y en el libro hay varias páginas en donde tratas de poner en contexto las numerosas psicoterapias que hay para tratar la depresión. Pero más que hablar de las diferencias, lo que te interesa enfatizar son las cosas en común que tienen estas psicoterapias, las cosas que funcionan. ¿Podrías abundar un poquito más sobre esto? Claro. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que uno de los problemas que se han suscitado en la investigación de la psicoterapia, y es una de las razones por las que a veces se separa del entorno científico, es porque hay más de 500 escuelas de psicoterapia. Entonces, es como una torre de Babel, donde cada especialista habla un lenguaje diferente, cada uno tiene sus propios tecnicismos, su propio lenguaje, sus propias técnicas. Y creo que una gran oportunidad es entender cómo funcionan las psicoterapias y qué tienen en común. Lo que deberíamos de enfocarnos es un poco en entender cuáles son los mecanismos que realmente hacen posible el cambio. Y algunos aprendizajes pueden venir del psicoanálisis, otros pueden venir de la terapia cognitivo-conductual, otros pueden venir de la terapia sistémica de Virginia Satir y de otras corrientes más contemporáneas. Pero yo creo que es una gran oportunidad y es lo que les interesa a algunos investigadores en el campo de la neurociencia, de la psicoterapia, o sea, de cómo la psicoterapia transforma o renueva nuestras redes neuronales. Pero también es un tema importante para la salud pública, de cómo se pueden implementar intervenciones efectivas con psicoterapia en el terreno de la salud pública. Por ejemplo, ahora que enfrentamos problemas de salud mental por la pandemia. Pues seguramente se van a necesitar muchos psicoterapeutas que hay que incorporarlos al sistema de salud pública. No sé cómo se haría eso. Yo creo que sería formidable porque es una grave deficiencia de la salud pública no tener psicoterapeutas, porque entonces esto reduce mucho los tiempos en los que se puede influir a través de procesos de psicoterapia. En realidad, frente a la pandemia y muchos de los problemas de salud mental, necesitamos personas atendiendo personas. Pero en realidad, los médicos, no todos tienen esa capacitación. Los médicos psiquiatras sí la tienen, pero la gran mayoría de los médicos no tienen un entrenamiento en psicoterapia. Entonces, creo que sería muy innovador incluir también psicoterapeutas como parte de la salud pública. Algunos países lo han hecho. Oye, Jesús, ¿qué piensas de las terapias que incluyen medicamentos que son muy comunes también para tratar la ansiedad y la depresión? Sí, yo creo que ahí necesitamos enfrentar el problema, digamos, con una visión científica, quitarnos un poco los prejuicios y los estigmas, porque hay gente que quiere medicalizarlo todo y prescribirlo para todo, ¿no? Pero en el otro extremo también están quienes tienen como una especie de fobia casi ideológica a todo lo que tenga que ver con medicamentos, ¿no? Lo que nos dice la investigación científica, y es lo que yo cité en el libro, es que la psicoterapia es para todos. En la depresión leve, los medicamentos no tienen una efectividad demostrada, pero cuando la depresión mayor es de moderada a severa, los medicamentos duplican la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver eso con un enfoque muy práctico, sensato, y siempre buscando el bienestar de las personas que sufren, y tratar de quitar un poco el estigma alrededor de eso. Es mi posición. Muy bien, Jesús, nos quedan un par de minutos. Me gustaría nada más retomar para que la gente entienda si se siente ansiosa, si no puede tener una buena noche, si se siente que está siendo succionada por sus problemas, ¿qué es lo que debería de hacer? Bueno, yo les recomiendo mucho, hay una instancia que es el Departamento de Salud Mental de la UNAM, tienen teléfonos que están disponibles para dar orientación, puede ser orientación telefónica, puede ser orientación en línea, o puede también, en su caso, darse recomendaciones para atenderse ya en forma clínica, en forma personalizada, cada caso como un problema que requiere ya a lo mejor psicoterapia o medicamentos, ¿no? Pero en general yo diría que hay que tener esperanza, este problema va a pasar y podemos seguirnos apoyando entre todos. Es muy importante fortalecer las redes de cuidado mutuo, las redes de solidaridad que se han venido creando también en la sociedad y creo que la pandemia también nos va a dejar algunos aprendizajes para las próximas etapas. Sí, es no aislarse, no dejarse llevar por esos pensamientos negativos, no pensar que esto no es para siempre, es un problema que tiene solución. Es probable que quedemos afectados por las consecuencias durante algún tiempo de esto que estamos viviendo, pero, digamos, hundirse en estos pensamientos oscuros en este momento no es tal vez la mejor forma de enfrentar la epidemia. Sí, y como lo comentas, lo más importante es no aislarse, cuidar nuestra red de apoyo para pedir esa ayuda, primero a nuestros seres queridos y de ser necesario pedir ayuda profesional, que no hay que sentirse avergonzados por eso, sino al revés, aprovechar esa oportunidad. Ahora mismo incluso hay muchos servicios gratuitos, como parte de los cuidados en torno a la pandemia. Muy bien. Bueno, Jesús, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en Por Si Las Moscas y a usted le digo que tenemos una cita aquí el próximo sábado. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!